Soy Almudena y tengo 21 años. Soy Virginia, tengo 21 años. Hola, me llamo Carmen y tengo 21 años. Me llamo Miriam y tengo 21 años. Mi experiencia fue en un hostal durante mi estancia Erasmus el año pasado. Visité varios hostales de ciudades europeas y fue una experiencia muy positiva. Volvería a repetir. Hace dos veranos fuimos siete personas de Interrail por Europa. Para poder dormir utilizamos hostales y sí que es verdad que en función del país en el que estábamos se podía notar mucha diferencia en la calidad, en el precio, en función también de la zona en la que estábamos. Por otro lado, para estancias más cortas, también dentro y fuera de España, hemos utilizado el servicio Airbnb, en el que alquilas durante un periodo de tiempo la casa de otra persona. Y la verdad que también es un servicio bastante económico, que puedes hablar directamente con la persona que te lo está alquilando. Las experiencias que he tenido han sido la primera que tuve con Airbnb el año pasado, que fuimos a visitar a una amiga de Erasmus y lo usamos pues porque, aparte de ser económico, también yo creo que, por ejemplo, te da comodidades de estar tú en tu propio apartamento y hacer vida normal, poder estar todas juntas. Por ejemplo, si vas a un hotel, pues igual no puedes encontrar habitaciones para todas juntas. Y entonces nos gustó por eso. La otra experiencia que tuve fue en el BlaBlaCar. También es una manera, pues por ejemplo, cómoda de hacer viajes porque es más barato, te divides los gastos entre todos los ocupantes del coche. Yo estuve en Londres, utilicé el Uber y el Couchsurfing. El Uber es eso de como el taxi o algo así, que la verdad es que me sirvió muchísimo y tuve una muy buena experiencia. Creo que el Couchsurfing realmente es mucho mejor, no es la típica necesidad de ir a un sitio, sino tú ya eres consciente de que quieres vivir algo más. Entonces yo invité a una pareja de jóvenes entre 23 y 24 años que viniesen a dormir a mi casa, que tenía en Londres, y se portaban súper bien, les conocí, eran gente genial, la verdad. Y pues hicimos planes luego juntos y muy bien. Una de las ventajas que encuentro es que puedes convivir con gente de otras nacionalidades, puedes compartir habitación con otra gente, conocer así más gente y con la gente con la que viajas. Además, por otro lado, un inconveniente es que tienes que compartir habitación con mucha gente y puede que eso no a todo el mundo le gusta y además puede crear inseguridad en la persona que está en la habitación. Que no congeniásemos con la gente con la que fuésemos a dormir, bueno, todos los problemas que acarrea la comunidad. Resulta bastante más económico que coger un hotel o un hostal, pues porque cuentas con cocina, con servicio que puedes utilizar la lavadora y entonces pues todo eso también es bastante favorable. Conveniente podría ser que no sabes la fiabilidad del conductor, pero bueno, en general, cuando tú coges el blabla, pues te pone la valoración en internet y puedes escoger al conductor según las valoraciones de los otros usuarios. Una de las mayores ventajas es que las dos personas ganan. O sea, tú prestas algo que tú tienes y esa persona te proporciona a ti una experiencia. Además de conocerla, vivir algo distinto.